Hola amigos de Somos Tejas, soy Sofía Dávalos. Hay hombres que nunca crecen, sus juguetes solo se vuelven más caros y un poquito más grandes. Monster Jam es el evento deportivo de camionetas gigantes o Monster Trucks más reconocido de todo el mundo, en donde varios pilotos de camionetas de más de 10.000 libras de peso pelean por ser los mejores. Lo que le digo a la gente nueva es que vengan a un solo show, donde verán por dos horas estas camionetas gigantes, haciendo los trucos más locos que solo verán aquí. La competencia se basa en dos partes, donde primero se reconoce cuál es la camioneta más veloz, sin importar su monstruoso tamaño y peso. Y la segunda es donde los pilotos impresionan a los jueces y visitantes con piruetas, saltos y acrobacias que solo los verás en un Monster Jam. ¿Quieren ver cómo se doma un toro loco? Ok. Antes de cada show, tenemos un pit party, donde los fans pueden venir, conocer a los pilotos y tomarse fotos con sus camionetas favoritas. Es la mejor manera de llenarse de adrenalina y mucha energía antes de cada show. Y es que los fans vienen de todas partes del mundo, y son de todas las edades, para apoyar a sus camionetas y pilotos favoritos. ¿Y a quién le echas porras hoy día? ¿El toro loco? ¿Y por qué te gusta el toro loco? Porque me gustan los toros. ¿Qué le estaba gritando a sus hijos que estaban ahí en los cuadrones? Que le pisara recio para que les ganara, que le dieran vuelta. ¿Y qué significa recio? Rápido. La firma para que vean aquí el evento completo. Bien, les conoce a sus pilotos, los autos, pasan chévere y aparte, la carrera. La carrera. Al rato, disfruten todos la carrera. ¡Una, dos, tres, todo loco! Vas fuerte, a ver, ¿cómo haces? ¡Tran, tran, tran! Así que ya sabes, si lo que te gusta es el sonido de los motores, la adrenalina y la locura, no puedes perderte de este evento que viene todos los años aquí a Dallas. Y aparte, viaja por todo el mundo. Nos vemos en una siguiente ocasión aquí en Somos Texas. ¡Gracias!